Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Handercel y Haakansabank, quienes son una de las parejas más populares del último periodo con su relación que comenzó en noviembre de 2022, continúa a toda velocidad. La famosa pareja, que vive su relación a escondidas, está lista para la temporada de verano. Se reveló que Haakansabank pasaría los meses de verano en un yate de 40 metros construido por su familia, con un valor estimado de 10 millones de dólares. Si bien se dijo que Sabank y Herzl recorrerían las bahías del Egeo con este palacio flotante en el verano, el jugador hizo un movimiento lujoso. Handercel alquiló una villa en Boujrum, donde ha estado visitando regularmente los últimos veranos. Se dice que Handercel, quien alquiló una villa de dos habitaciones en un sitio privado en Golturbuku, uno de los favoritos del mundo de los negocios y las revistas, entre el 20 de junio y fines de agosto, pagó 100 mil euros, o aproximadamente 2 millones 150 mil. TL, por esto. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.